La Procuraduría General de la República explicó que investiga si se violaron las instrucciones generales para la prevención y persecución de los acusados de violencia de género e intrafamiliar y delito sexual, específicamente en el número 5 relativo al desentimiento de la víctima con relación al caso de la joven Chantal Jiménez. La Procuraduría General de la República recordó que el número 5 de dichas instrucciones establece sobre el desentimiento de la víctima cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete el Nacional del Ministerio Público, que debe procurar siempre, aparte del desentimiento o testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se producen tal circunstancias. Recordamos, estos delitos son de orden público y no obstante, debe continuarse hasta el fin. El documento argumentativo establece que si la víctima desiste por estar envuelta en el síndrome de la mujer maltratada, por reconocerse como víctima por la presión social o la que es sometida y por la vergüenza que siente sobre lo que pasa. En este caso, el caso se debe llevar hasta las últimas consecuencias. La Procuraduría General indica que en consecuencia queda totalmente prohibido levantar actas de compromiso en materia de violencia de feminicida. A tales fines, la postura del Ministerio Público deberá permanecer invariable a pesar de que la víctima como consecuencia del síndrome de la mujer maltratada o la defención aprendida quiera establecer un acuerdo. Es importante tener en cuenta que para acordar el consentimiento de las partes no puede estar viciado. Y una mujer que tiene su vida en riesgo frente a su verdugo agresor carece de libertad para convenir al margen de las secuelas que deja la violencia feminicida. La Procuraduría General de la República dijo que espera concluir las investigaciones relativas conforme a este caso con la finalidad de tomar las acciones que correspondan a fines de evitar las ocurrencias de derechos similares como este caso. De su lado, el Ministerio de la Mujer le pidió al Ministerio Público investigar las circunstancias en las que fue ultimada Chantal Jiménez. La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que es indispensable que el Ministerio Público aclare la veracidad de la información en el sentido de que hubo denuncia previa contra el feminicida por intento de asesinato y el por qué no se tomaron las medidas pertinentes de la protección a la víctima establecida en las normas de los protocolos, por lo que exigió una exhaustiva investigación sobre el crimen cometido por Jensi Graciano Cepeda en contra de Chantal Jiménez para determinar si hubo una eligencia en la actuación del órgano de las políticas judiciales. Mediante este llamado, la institución busca que se manifieste si tal descuido pudo haberse impedido, así como establecer responsabilidades y aplicar las acciones ejemplares correspondientes con relación a este caso. Asimismo, la Ministra insistió en que lo ocurrido con el caso de Chantal debe de tener una explicación pública, porque es necesario que las mujeres se sientan seguras y confiadas en las instituciones al denunciar a los hechos de violencia en su contra. Así que señores, ese caso de Chantal tendrá que ser esclarecido de una manera u otra, ya que es necesario señores, que este caso no quede tapado con una cortina de humo como ha pasado en otros casos. Recuerden señores que estos casos se repiten a menudo y es necesario que cuando una mujer acuda a poner una querella o una denuncia, se le acciones, se le accione con la medida necesaria y no como pasó con el caso de Chantal. Porque si bien lo dice el documento, aunque la víctima quiera desestimar el caso contra su feminicida, el caso continúa y debe ser continuado hasta las últimas consecuencias por parte del Ministerio Público, aún no queriendo la víctima que el caso continúe. Así que señores, vamos a esperar más resultados que van a seguir arrojando este caso de Chantal, ya que tanto la Procuraduría como también la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, se han puesto al frente para que este caso se haya esclarecido y se determine qué realmente pasó con Jensi Graciano Cepeda al momento en que éste fue detenido luego de que éste fue denunciado por Chantal, por cuyo hecho señores, lamentablemente Chantal perdió la vida, un hecho que se pudo haber evitado si se hubieran establecido las responsabilidades necesarias y competente en ese momento. ¿Y ustedes qué opinan señores? ¿Creen ustedes que en caso de que se determine que en este caso de la puesta en libertad de Jensi Graciano hubo algún soborno? ¿Creen ustedes que todos aquellos involucrados en este caso de la libertad de Jensi en aquella ocasión deben de ser quitados de sus funciones y que los involucrados respondan con responsabilidades por sus accionales? Destacando que todos aquí sabemos que el hoyo Ciso manejaba dinero y podría haberse dado el caso de que éste fue dejado en libertad bajo algún soborno pagado a los representantes del Ministerio Público que llevaban este caso en aquella ocasión. Cualquiera que sea su opinión déjenmela saber debajo de este vídeo en la caja de los comentarios así también los invito a suscribirse a este canal darle me gusta al vídeo y a compartir las informaciones por todos los medios